Estamos en Fortnite, pero hoy os traigo una de las noticias más importantes para la siguiente temporada Ayer estuvimos hablando de un monstruo que podría llegar al juego Exactamente, un Kraken Recomiendo que veas ese vídeo, si es que aún no lo has visto, lo tienes en mi canal Hoy vamos a hablar del pase de batalla de la siguiente temporada En concreto, nos centraremos en una skin que yo creo que te va a encantar Y que ya llevamos tiempo pidiéndola en el juego Y más que pedirla, está en los archivos Y en cuanto al reto del vídeo de ayer, prácticamente todo el mundo ha acertado Teniente John Yama sería el nombre Llegó en el capítulo 3 de la temporada 1, formó parte del pase de batalla Y aquí algunos de los que ya han acertado y de los que también le he dado me gusta Participa en esta nueva skin, ponme en los comentarios cómo se llama Y si recuerdas en qué capítulo de temporada llegó al juego Daré me gusta a algunos de los que acierten Y por supuesto en el siguiente vídeo estará apareciendo vuestro comentario Para que así podáis ver algunos de los que acertaron No olvides tampoco suscribirte a mi canal Que también estoy subiendo todos los días capturas De los nuevos suscriptores que están llegando Y de esa forma tú también podrás aparecer en el siguiente vídeo Y ahora sí chicos, vamos con el vídeo Muy rápido, os comento esta noticia Que os va a interesar, ya sabéis que hace dos días Subí un vídeo al canal enseñando Esta skin y os comentaba que se iba a poder conseguir Completamente gratis Pues finalmente así es Hoy, justo cuando estoy subiendo este vídeo Se va a poder desbloquear en el juego De la siguiente forma Tenemos la skin, los estilos Todo lo que te trae está increíble Sería una nueva skin de ídolos De Flex Power La skin está brutal Y si nos vamos un poquito a la parte de abajo Vemos que nos dice lo siguiente Aquí nos enseña todo lo que nos trae Pues tenemos este segundo estilo Y este sería el primero Fíjate cómo cambia De verdad que está brutal Este personalmente me parece increíble También la mochila El pico y el gesto Estaría cambiando Pero lo interesante sería esto Formad un equipo Y competid en la Supercopa Flex El torneo será en duos Cero construcción El 23 de febrero Justo cuando estoy subiendo este vídeo Así que date prisa Para poder participar Porque el torneo Solamente será hoy Se podrá desbloquear la skin La mochila, el pico Y todo completamente gratis Además si consigues 8 puntos Te llevas el graffiti Y si consigues 16 Te llevas Digamos El emoticono No sé si aparecen por aquí Sí, justamente en la parte de abajo Estarían apareciendo Para participar Pues ya sabes Si ganas una partida 25 puntos Cada eliminación También te va a contar Y pues dependiendo De cada región Habrá un top Que hacer Digamos en Europa Es 1500 En los otros creo que son Como que 300 Top En cada región Y si nos vamos Hasta el juego Tenemos lo siguiente Fíjate Para saber exactamente El horario Tienes que irte A la pestaña de competición Aquí te va a aparecer La copa de Flix Pinchas Le das información del evento Y aquí Dándole a esto Te dice exactamente A qué hora Y qué día comenzaría En tu región En este caso Para mi región Comienza a las 4 de la tarde Durará 3 horas en total Y pues los premios Es lo que te comentaba anteriormente 8 puntos 16 Y en este caso Top 300 Pues te llevas todo esto Realmente está muy Muy épica la skin Por lo que te recomiendo participar Así que ya sabes Hoy Solamente hoy Se podrá conseguir La skin gratis En el juego Y luego El sábado llegará A la tienda Aquí no acaba la cosa Tenemos más recompensas Que vais a poder conseguir gratis En el día de hoy De hecho un total de 4 Y pues para participar Tenéis que hacer lo siguiente Entrar a la página Que estáis viendo de fondo Que os voy a dejar En la descripción de este vídeo Una vez que entréis Tendréis que registraros La página es de Fortnite O sea es una página oficial Y aquí Nos dice lo siguiente Si nos vamos un poquito A la parte de abajo Tenemos este emoticono Que tenemos que Pues digamos Registrarnos Para poder conseguirlo Luego tenemos el graffiti Que para ello Tendremos que invitar A un amigo Para conseguir el graffiti Y las últimas 2 Sería El camuflaje Está muy guapo Tenemos que abrir Un total de Digamos 10 bunkers De los sangre fría Para desbloquearlo Y por último Como agradecimiento Por participar Te van a dar Esta pantalla de carga Que está también Muy muy top Para ello Pues arriba a la derecha No lo estáis viendo Porque como que sale cortado Arriba a la derecha Te pone Bueno o incluso aquí Le damos a dar el salto Y una vez que le des A dar el salto Te pide pues que inicie sesión Con una de tus cuentas Después de esto Te pide que pues Elijas la región Le das Europa Le damos a salvar A guardar Perdón en este caso Europa pues Porque yo juego en Europa Pero pues tú en la región Que estés jugando Una vez que le hayas dado Pues fíjate Ya te pone por aquí Todo esto Ya te pone toda la información Y pues Ya tenemos la primera Desbloqueada Luego pues tendremos que hacer eso Lo de invitar a un amigo Y todo esto pues imagínate Llegamos por aquí Le damos amigos Y pues en este caso No aparece Creo que esto Es que está como que bugueado Pero si compartes El link que te aparece aquí abajo Que pone lo de invitar Lo copias Se lo mandas a tu amigo Tu amigo entra Desde ese enlace Pues ya vas a poder Estar desbloqueando Lo que sería el graffiti Pero pues Si imagínate No tienes ningún amigo Que juegue Fortnite No hay ningún problema Porque con que consigas El camuflaje del alma Con eso ya te vale Está brutal Te lo recomiendo Que participes Abre 10 cámaras Está bastante sencillo Y tienes creo que son 4 días 18 horas Y 52 minutos Para poder participar En este evento Te recuerdo Enlace en la descripción Participa Está muy sencillo Y pues realmente Molan bastante Las recompensas Y hasta aquí El apartado de recompensas Y cosas gratis En el día de hoy Que ostras Hacía bastante tiempo Que no traía ningún vídeo Enseñando tantas cosas así Gratis Y recompensas Que nos iban a dar Por jugar Fortnite Vamos ahora con la noticia Interesante del día de hoy Que sería Fortnite por Family Guy Esta noticia Lleva ya como Desde hace dos años De hecho hace dos días Se cumplían dos años Desde que se filtraba En el juego Esta secuencia Esto estaba en los archivos Y todo pues apuntaba Aquí va a estar llegando La skin dentro de muy poquito Han pasado dos años No ha llegado Esto no significa Por cierto Que no vaya a llegar Totalmente al contrario Muchas veces Este tipo de cosas Pues suelen retrasarse un poco Pero al final Todas acaban llegando De hecho te pongo Esta prueba Que está muy interesante Un archivo Que apareció En uno de los eventos De Fortnite Aparecía Estas carpetas En las cuales Contenían lo siguiente Podemos ver que ponía Capítulo 3 Temporada 2 Obi-Wan En la siguiente ponía Capítulo 3 Temporada 3 Indiana Jones Luego tenemos Por aquí Darth Vader Que iba a llegar En el capítulo 3 Temporada 3 Y más abajo Tenemos la de Doom Slayer Que aquí no ponía Nada O sea literalmente Pues ponía Doom Esto es interesante ¿Por qué? Porque Doom Ha llegado En este capítulo Ha llegado En esta temporada Y pues al no tener Pues imagínate Capítulo 3 Nada por el estilo Pues significaba Que iba a llegar En otro capítulo Completamente Diferente Un poquito Más abajo Tenemos La de Family Guy Esto nos confirma Al 100% Yo diría Que en este capítulo Va a acabar llegando La skin De Family Guy No sabemos cuál de ellas Yo creo que será la de Peter Griffin O al menos es la que Prácticamente toda la comunidad Estamos pensando Que va a ser la que va a llegar Y de llegar Posiblemente Podría llegar En tienda O en pase De batalla Yo opino más En pase de batalla ¿Por qué? Porque prácticamente Todas las que tenemos En esta imagen Han llegado en pase Menos la de Obi-Wan Esa llegó en tiendas Y no me estoy confundiendo Ahora mismo Si me confundo Disculpadme Pero creo que sí que Recuerdo que llegó En la tienda de Fortnite Las demás Skin secretas De pases de batalla Por lo que Family Guy Podría ser una skin secreta Del próximo pase de batalla Estamos hablando De la temporada 2 Capítulo 4 Esto estaría realmente Muy bueno Porque Yo creo que una skin Como estas Le daría un toque Bastante divertido Al juego Como lo fue en su momento La de Deadpool Que sin duda Fue una de las mejores Temporadas que hemos tenido La del capítulo 2 Temporada 2 Fue una auténtica Locura Así que ojalá Que ocurra lo mismo Con Family Guy Que la tengamos En la siguiente temporada Y como te digo Todo parece apuntar A que esto Podría llegar En la siguiente Si no llega No os preocupéis Yo creo que va a llegar Dentro de muy poco Ya tiene dos años La filtración Así que Seguramente Sí que debería De llegar dentro De muy Muy poquito Todo apunta A que sería Pues digamos La de Peter Pero puede ser cualquier otra O pueden ser bastantes más Ojalá y sea así En la tienda En el pase de batalla Donde sea Pero que nos traigan Cositas interesantes Yo creo que a todo el mundo Le gusta Habrá que esperar un poco más En el momento en el que Tengamos más información Más filtraciones Del próximo pase de batalla Te las estaré subiendo al canal Recuerda que ya quedan 13 días Para que llegue La siguiente temporada La temporada acaba el día 8 Y empieza la siguiente El día 9 O al menos espera que sea así Siempre al día siguiente Suele ser cuando empieza Y pues La semana que viene Al llegar la última actualización Todas las filtraciones Todo lo que es importante De Fortnite Va a empezar a filtrarse Y te recomiendo Que no te pierdas Ninguno de mis vídeos Que traigo al canal Todos los que hemos subido Siempre ha acabado llegando Siempre somos de los primeros En traer todas estas Novedades Así que ya sabes Si te gusta el contenido Suscríbete Compártelo con tus amigos Para que ellos también Puedan conocer Todos los secretos Y novedades Que llenan al juego Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós